Solo 11 de los 67 condados del estado de la Florida comenzaron a implementar el programa conocido como Guardián, en el que cada profesor deberá tener un arma de fuego mientras se encuentre en un aula de clase. Algunos están a favor y otros en contra. Los maestros que se sumen al programa deberán aprobar pruebas de droga, exámenes psicológicos y complementar 144 horas de entrenamiento. Es un arma que debería estar en posesión de ellos en su cuerpo todo el tiempo para evitar problemas de que un arma olvidada, en un bolso, acuérdense que los muchachos son traviesos, etc. Miami-Dade es uno de los condados que no se suma al programa. Las autoridades de la Junta Escolar aseguran que luego del tiroteo de la Marjorie Stoman Douglas han tomado otras medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Nosotros tenemos un equipo policial que pocos sistemas escolares tienen, incluyendo Broward, donde ocurrió esta tragedia. Ellos no tenían un policía escolar, tenían un policía del condado, que son completamente diferentes con diferentes preparaciones. Hay otros 25 condados en los que se espera aplicar el programa, pero armando al personal no docente. En el caso del condado de Miami-Dade, cada año se implementan nuevos métodos de seguridad. Tenemos un policía en cada escuela, hemos reducido el número de entradas, solamente hay una entrada en todas las escuelas. También todas las personas tienen que llevar identificación. Se ha limitado el número de personas que entran al plantel escolar. A todo el mundo se le chequea a través de un sistema de base de datos. Otra de las medidas impuestas por las autoridades del Estado de la Florida para regular el uso de armas de fuego fue incrementar la edad de compra de armas de fuego de 18 a 21 años e imponer un periodo de espera de tres días para quienes quieren adquirir un arma de largo alcance. En Miami, Dorisera Alvarado.